De regreso aquí en su revista de Sol a Sol y nos llena de mucha satisfacción el contar con su atención. Así que buenos días, solecitos y solecitas. Bueno, estamos en un contexto difícil en nuestro país. Sin embargo, pues esto no ha sido un detente para la producción de Voz TV. Esto tiene que ver con todo lo que ha venido desarrollando en cuanto a proyectos y programas que puedan contribuir de manera responsable a informarle a usted, a su familia. Y hoy precisamente queremos hablar de estos nuevos programas, de estos nuevos contenidos que Voz TV ha venido desarrollando para cumplir con este objetivo. Así que tenemos como invitada a Yesenia Cortés, quien es directora de programación y contenido de Voz TV y nos acompaña también el señor Mauricio Castillo, quien es director nacional de Fundación Educación y Cooperación Educo. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias por compartir con la familia nicaragüense sobre estos programas, sobre este proyecto y sobre lo que está desarrollando Voz TV para llegar a toda la familia nicaragüense con ese propósito de informar de manera responsable como solo Voz TV lo sabe hacer. Bienvenidos. Gracias, Aida. Definitivamente, a pesar de ser un año bastante difícil, los medios de comunicación no han sido la excepción. Voz TV es el canal del orgullo nicaragüense con casi el 100% de producción nacional. Y en el contexto país en el que estamos, Voz TV ha decidido arriesgarse precisamente con temas que sean de valor, temas que puedan aportar ese contenido interesante que transforme sociedades, que construya también valores y es hacia eso que nosotros hemos apostado en este último trimestre. El próximo sábado a las 8 de la mañana estrenamos uno de los proyectos que lo hemos venido trabajando desde el mes de junio, el programa Niños Cámara Acción, que para nosotros ha sido un largo proceso porque para poder llegar a lo que vamos a ver el próximo sábado, hemos tenido que pasar por un casting. Nos vinieron 250 niños a este casting de los departamentos de Managua, Masaya, Granada, Carazo, Matagalpa, Chinandega, León. Y creo que ha sido una oportunidad, ahí estamos viendo en pantalla el casting de todos los niños que vinieron a finales de mayo, el 28 de mayo, luego a inicio de junio, ver todas las destrezas de estos niños realmente, la decisión al final de seleccionar a los cuatro presentadores, que eran los rostros del programa, fue bastante difícil junto con el productor general Guillermo Solano, el acompañamiento que nos ha dado en este proceso, Educo, que es una organización española que está apostando a los temas de la niñez en el país, creo que ha sido bastante el trabajo, y no solamente el tema de seleccionar a los aspirantes, sino también que en esta ocasión, lo nuevo de Niños Cámara Acción, es que Voz TV apostó a hacer un taller para niños comunicadores en el tema de presentadores, reporteros, y en este taller nos acompañó la organización española Educo en la capacitación en el tema de conocer los derechos, los deberes de los niños, pero también cómo presentarles estas temáticas a los niños de manera divertida, Bianca, la directora de comunicación de Educo, estuvo a cargo de todo este proceso, fue una mañana bastante creativa, porque los niños al final no se querían ir, aprendieron de televisión, aprendieron sobre los derechos, aprendieron sobre los deberes que tienen como ciudadanos, y también a darle esa voz, que ellos merecen esa opinión, y de repente decimos, son temas que solo los adultos les competen, y eso no debe de ser así, y la media hora del programa Niños Cámara Acción, vamos a ver estos temas impregnados en toda la media hora sobre educar en el respeto, la tolerancia, la no discriminación, el tema de la cultura de paz, y es lo que definitivamente hemos estado apostando por este programa, los cuatro presentadores son excelentes, han estado también en un proceso de capacitación, cómo manejar estos temas, sin que el resto de niños, esa audiencia infantil de Voz TV, sienta que es un programa aburrido, sino que sea entretenido. Porque también tendrá diversión, además de educación y la promoción de los valores y principios que tanto necesitamos para cambiar sociedades. Así es, y yo creo que estamos apostando, y hemos estado apostando bastante fuerte con este programa, la capacitación que hemos tenido desde la productora Andrea Carballo, que también fue seleccionada junto a varios aspirantes que vinieron para el puesto de productor de este programa, quedó seleccionada Andrea Carballo, y creo que ha venido siendo un proceso bastante interesante que en Voz TV, en este sentido, es la primera vez que estamos trabajando este tipo de temática y llevándonos el tiempo, no hemos corrido, hemos sabido aprovechar ese tiempo, hemos escogido esos espacios, pero también darle oportunidad a los niños. Al final de los 250 niños que vinieron, seleccionamos 56, luego de los 56 seleccionamos a 20, con los 20 hicimos el taller de presentadores y niños reporteros de televisión, y luego con esos 20 también hicimos un programa en Matagalpa, va a ser el segundo programa que van a ver en pantalla para ver sus habilidades, es decir, no solamente en el desarrollo del casting, sus habilidades que estuvieron acá en el programa Revista de Sol a Sol, quisimos también conocerlo ya como eran ellos en cámara, en espacio abierto, que es algo muy importante para este tipo de programa, porque no solamente es estar en el set, en las cuatro paredes, sino también salir, y nosotros lo miramos muchísimo en esa parte, y creo que los 20, si hubiésemos tenido la oportunidad de seleccionar, decíamos con el productor general, seleccionamos a los 20 porque todos eran buenísimos, todos eran excelentes, y aportaban muchísimo a lo que era el programa, pero en esta ocasión tocaba seleccionar solamente a cuatro, y lo que estamos haciendo como canal es ver de qué manera creamos otros espacios y darle oportunidades a estos niños, le estamos dando seguimiento, no ha quedado ahí que ya seleccionamos a los cuatro niños, y los van a ver a lo largo de los programas que tenemos de Niños Cámara Acción, que ellos son invitados, porque la mayoría de los niños saben cocinar, es increíble, saben manualidades, o sea, tienen unos dotes de habilidades impresionantes que uno dice que como adulto a veces es difícil, entonces creo que nos divertimos en este proceso. Qué hermoso definitivamente, y de gran magnitud, pues este proyecto a través de Niños Cámaras y Acción. Y aquí queremos entrar en la parte de Educo, también en esta alianza con Voz TV, y apostando a este proyecto también. Bueno, buen día, yo creo, Yesenia y Aida, que es mucha emoción, tenemos una emoción grande porque desde que empezamos con las primeras reuniones con Voz TV, con Yesenia y estuvimos hablando de todo lo que era el proyecto, hacíamos un análisis de cómo alzar la voz de las niñas, porque al final esto es como alzar la voz de ellos y ellas, ¿verdad?, para que puedan expresar, para que puedan desarrollarse, para que puedan construir, para que puedan comunicarse entre pares, porque al final el programa es eso, una comunicación entre pares, que permita poder ilvanar o construir esa relación con un programa que pueda desarrollar algunos valores, que pueda incidir en crear una nueva cultura. Nosotros como organización estamos convencidos que la voz de la niñez y los niños y las niñas tienen un potencial inigualable, y ya lo estaba diciendo Yesenia. Y ese potencial a veces los adultos o no lo queremos ver, o lo queremos minimizar, o lo queremos dejar de un lado, pero es el momento de hacer un llamado a toda la sociedad y a todos los entornos donde está la niñez, porque la niñez es el futuro de todo el país. Hay datos que establecen que el 42% de la población nicaragüense son niñas, niños y adolescentes. O sea, es una gran cantidad de niños, niñas que tenemos en Nicaragua y en el cual hay que toda la sociedad aportar a la construcción de esos valores, aportar al respeto de los derechos, aportar a que se cumplan los derechos. Y en este caso, nosotros como organización, vemos en el programa una gran oportunidad donde niñas y niños puedan también opinar, puedan poner temas que le interesan a la niñez, y eso es muy importante, el poder crear esos espacios donde los niños y las niñas puedan discutir, puedan reflexionar, porque tienen unas grandes capacidades. A través del juego, a través de la ludopedagogía, se puede hacer una educación y una transmisión de los mensajes que ellas y ellos nos quieren decir a los adultos y que es muy importante retomarlo. Nosotros como organización tenemos 15 años de estar trabajando en Nicaragua, hemos estado trabajando en 81 comunidades de las zonas rurales en el norte del país, en Matagalpa, Ginoteca y San Rafael del Norte, además de eso en 11 comunidades en el distrito 6 de Managua, y siempre hemos venido trabajando de una manera integral lo que es el entorno de la niñez, y esto cuando hablamos de una manera integral es porque todo el entorno de la niñez, estamos hablando del núcleo familiar, de la comunidad, de la escuela, del mismo municipio, del mismo departamento, nos debemos de enfocar en crear esos espacios donde se desarrolle el bienestar, donde se respete el derecho de los niños y las niñas, y esto implica trabajar en educación, trabajar en salud, trabajar en los entornos protectores, trabajar en la cultura de valores, trabajar en la cultura de paz, pero además de eso, sobre todo, poder dar el paso atrás, y el paso atrás implica, sobre todo, darle el espacio para que el niño y la niña puedan alzar su voz, y esto implica crear liderazgo, crear participación de la niñez, en que ellos puedan también opinar. Cuando decía Yesenia acá, bueno, tenemos cuatro presentadores en este momento, todavía los productores, o más arriba, todo lo que está detrás de cámara, camarógrafos, todo lo que habrá, todavía son adultos. Esperemos que en un futuro muy cercano, también podamos tener a niños y niñas aportando en la producción, aportando detrás de cámara, todos esos elementos van a ser pasos importantes para que pueda ser un programa de los niños para los niños, y eso va a ser muy importante, porque es un reto que todos y todas debemos de asumir, en este caso, de darle el espacio y la participación de las niñas. Muchísimas gracias, felicitarlos también por esta trayectoria de 15 años que ustedes han venido trabajando, impactando también en la transformación de esos cambios que se requieren en nuestra sociedad a través de la promoción, de los valores, como usted lo mencionaba muy bien, el respeto, la tolerancia, los derechos de la niñez, la no violencia, esa cultura de paz que necesitamos tanto en nuestro país. Niños, Cámara y Acción, para que nos menciones los horarios y además un poco, porque el tiempo nos alcanza, nos están diciendo sobre otros programas también que sería conveniente que debemos a conocer que están dentro de la parrilla de Voz TV. Sí, ok, Niños Cámara y Acción comienza este sábado a las 8 de la mañana con reprise el domingo a la misma hora, a las 8 de la mañana. Es media hora de contenido interesante, no se van a aburrir, es un contenido familiar que Voz TV con mucho cariño, junto con Educo ha venido preparando, diseñando ese programa. Ahí estamos viendo imágenes, los niños en el segmento también de turismo que va a tener este programa, en la zona de Carazo fueron a grabar este programa porque también se está vinculando el tema del medio ambiente en los niños. ¿Cómo podemos también hacer acciones, marcar la diferencia desde los niños en el tema de cambiar nuestra cultura, en el tema del medio ambiente? Entonces, algo que lo vamos a ver, ahí están los niños, parte también de todo lo que se va a ver en las próximas ediciones. Los otros proyectos que tiene Voz TV ya en el cierre de este último trimestre del año, venimos con el programa Niños Cámara y Acción, tenemos ya la batalla de los DJs, este próximo viernes está la semifinal, pero también venimos con otros proyectos como el Challenge Food Truth, venimos con una feria de emprendedores, el día de ayer aquí en la revista de Sol a Sol, estrenamos el segmento Martes Emprendedor, junto con emprendedores juveniles del INDE. Entonces, para nosotros es una gran emoción anunciar estos proyectos porque, como les decíamos, estamos arriesgando. A pesar de ser un año bastante difícil para el país y para los medios de comunicación, Voz TV ha decidido continuar con su programación nacional. Estamos trabajando ya los proyectos del próximo año, estamos trabajando ya, esta semana terminamos las grabaciones de Rompiendo Barreras, la segunda temporada, y estamos trabajando en varias acciones, que eso nos llena de mucha emoción, mejorando los productos que ya tenemos, entonces creo que eso nos llena de mucho orgullo nicaragüense, de mucha energía, apostando siempre a los valores, aportando siempre a ese contenido de valor, porque nuestra programación 100% está impregnada de valor, como solo Voz TV, lo sabe hacer, un eslogan que tenemos. Así es, los medios de comunicación involucrados también en llegar a cambiar estos entornos, a través de estos contenidos que podamos promover y impactar de manera positiva la sociedad. Sí, es muy importante destacar de que toda la sociedad nicaragüense tenemos una responsabilidad en crear esos entornos para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes se puedan desarrollar y tengan todas las capacidades para emprender en el futuro. Y eso es muy importante destacarlo. Todas y todos somos responsables por el bienestar y el desarrollo de nuestra niñez en Nicaragua. Felicidades y muchas gracias, don Mauricio. Éxitos definitivamente que vendrán con estos proyectos y esta alianza también. Voz TV, Educo, con este trabajo y este esfuerzo que estarán realizando en beneficio de nuestro país, de Nicaragua. Pues muchísimas gracias, Yesenia, don Mauricio. Tenemos que irnos a una pausa y usted muy pendiente de toda esta programación de Voz TV para usted. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!